Culiatán, sin, la inseguridad sigue afectando tanto a bancos como a instituciones públicas, tal es el caso de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiatán, Yapat, pues ayer saquearon un cajero en un acuamático que está en el Palmito Viejo, llevándose aproximadamente 70.000 pesos. El delito según información recabada por parte de las autoridades, alrededor de las 9 y 46 horas se denunció que en el acuamático que está en una plaza ubicada en el crucero de los bulevares Emiliano Zapata y Manuel Klob, Stier sujetos lograron perpetrar un robo en perjuicio de la Yapat. El cajero donde ocurrió el asalto. Foto, el debate agentes policiales, tras recibir el reporte del centro de comando, control, cómputo y comunicaciones T4, acudieron y ubicaron el establecimiento afectado. Se mencionó que dentro de él estaba una persona amarrada, pero resultó ser la persona que brinda seguridad en el lugar. Los uniformados, siguiendo los protocolos de ley, auxiliaron al vigilante, quien posteriormente les comentó lo que le pasó, presuntamente se dijo que desconocidos que portaban armas arribaron al acuamático con el afán de apoderarse de dinero que estaban en los cajeros, y eligieron uno de ellos. Con las herramientas que traían dañaron el aparato digital, hasta apoderarse del efectivo, los clientes en el lugar llamaron al número de emergencias. Foto, el debate los responsables, al cometer el atraco, salieron de inmediato del lugar y tomaron rumbo desconocido. Al parecer, clientes que llegaban a realizar el pago correspondiente de su recibo de agua solicitaron apoyo de las autoridades. Diligencias consumado el robo, policías tuvieron que acordonar el área y dieron aviso de inmediato al personal de la Fiscalía General de Justicia. Primero llegó un grupo de policías investigadores que se entrevistaron con los encargados. En un principio se observó que los oficiales que se encargarían de esclarecer el hurto tuvieron un ligero altercado con algunos empleados porque uno de ellos no accedía a mostrar las últimas llamadas registradas en su móvil debido a que dicho procedimiento, a versión de uno de los investigadores, se tenía que hacer con base en los reglamentos del nuevo sistema de justicia penal. Peritos criminalistas hicieron acto de presencia en el lugar para ubicar los probables indicios, entre ellos huellas dactilares de la puerta principal para documentarlas en una carpeta de investigación, en esta nota, Culiacán asalto cajero y APAC.